Si me das a elegir entre tú y en la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Vaya amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos Vaya amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo de estar a tu lado Besarte en un labio, sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y en la gloria Vaya amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo de estar a tu lado Señor con tus ojos Besarte en los labios, sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Me he enamorado y te quiero y te quiero No he enamorado y te quiero Soy muy feliz No he enamorado y te quiero